Hola, seguimos en Ushuaia, visitando y conociendo cosas lindas por acá. En esta ocasión estamos en una fiesta muy espectacular. Se llama la fiesta de las colectividades y vengo acompañado de Raúl y de su esposa. Una buena compañía. Bueno, vamos a dar una vueltecita por acá, vamos a conocer los stands. En cada stand hay comida típica de cada uno de los países, así que eso va a estar entretenido. ¡Nos fuimos! Bueno, vamos a visitar todos los stands, aunque no vamos a comer en todo lugar porque, bueno, nos llegamos. Vamos a comer en alguno nada más. Por acá vamos a recordar en Bolivia qué es lo que hay. Bueno, los refrescos, chicha, sí, me acuerdo. Refresco mocochinchis, sí, me acuerdo. Y le ponen un durazno deshidratado adentro, linasha. Estos platos, no me acuerdo cómo se llaman, pero... ¿Este es pícalo macho? Este es de chicharrón también. ¿Chicharrón de...? Sí, chancho. ¿De chancho? ¿De alpaca no trajero? Ah, y el api, por supuesto, que se hace de maíz morado, ¿verdad? Y allá tenemos la linda huifala también, que representa la unión de todos los pueblos. Bueno, ahí está Raúl haciendo fila justo en la de México, que quiere probar los taquitos. Vamos a esperar a cuando los compre a ver qué tal, cómo van a estar. Mientras están los taquitos, vamos a filmar un poquito del baile de Italia. Muchos tienen su letrerito ahí del país, Bolivia. Y como todos los que vamos a visitar por allá, menos México. Pero México tiene sus trajes de mariachi. Y también se visten así. Obviamente la gente no se viste así tradicionalmente, pero... Sí, es muy típico el traje de mariachi para los grupos musicales que cantan ese tipo de música. Bueno, ahí ya están armando nuestro taquito, carnecita, sí, cebolla morada, lechuga, tomate. Bueno, la pedicina picante porque soy flojo para el picante. ¿Esa salsita de qué es? Es guacamole. Guacamole, uh, qué rico. Eso ya es picante ya. Eso ya es picante. Ok, ok, gracias. Sí, por favor, limoncito también, claro. Lo pongo así. Sí, ahí nomás. Ahí estamos. Sofer. Bueno, vamos a probar el taquito no quedaría original porque no le echa nada de picante. Los mexicanos comen muy picante, pero no, no, no falta, no. Esa. ¿Y? ¿Qué lo sabe? Yo amo la carne. Entonces, hay otra cita de carne que me encanta. Está muy rico. Me ha gustado, uh. Hay una cosa levemente picante ahí. Es muy suavecita, pero está muy rico. Un poco de baile cubano. Megáno. Ya laistical agua. Es muy suavecita. P대ando los ménicos. No, no, no. Sí. 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 No, 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 no. Sí. acá tenemos a irlanda y aire es el nombre de irlanda pero en irlandés y aquí vamos a unas bondiolas a la cerveza negra mar que tal va a estar eso bueno ahí está probando el raúl la bondiola a ver qué tal su opinión su opinión bueno esto que es como un pancito madre mía hoy terminamos reventado pero nos debemos reventar hay que probar de todo para acá tenemos a italia y como es de esperarse pizza pero bueno no se ve así en el fondo del hornito al parecer sólo se vende pizza pero bueno no vamos a comer de todo así que sólo les muestro y seguimos ahora nos movemos para la colectividad nuestra colombia colombia bueno y les quiero contar que hay una fila tremenda bueno hay dos filas para pagar o hay mucho colombiano acá o la comida colombiana gusta mucho una de dos estaría bueno hacer una pequeña entrevista a ver qué tal pero aquí estamos con y una argentina que eso es importante una argentina que tiene la banderita de colombia atrás porque bien ahí y la otra es lady con una camisa nacional bueno no no este canal no habla de fútbol así que nada 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 de fútbol bueno están acá de paseo viven acá aquí me quieren comprar yo vivo acá hace tres años ok todas todas soltera casada comprometida soltera que se me huela soltera casada comprometida con una cara de mentirosa tiene pero bueno que vamos a comprar hoy acá en la estante colombia qué quieres probar acá y la argentina que quiere comer de acá arepa claras es tradicional ya comieron de otras no se lo gustan no se lo puleo ya ah no 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 ok vas a probar algo de otro lado o acá no más creo que acá no más no no sé no sabe no sabe no sabe el año pasado comimos shawarma y son ricos ah bueno te lo recomiendas si bueno vamos a ver si probamos shawarma un agradecimiento a las chicas despídense no ya está hoy no no me ignoró me ignoró colombia tierra querida el segundo himno nacional de nuestra querida y amada patria no 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 bueno en este evento se hace un desfile de todas las colectividades con sus estrellitas y todo, vestimentas, se van a subir allí al escenario Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela allí están las banderas, muy bien, bien representadas y hoy vamos a darle oportunidad que puedan sacar las fotos ¡Suscríbete al canal! 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 y nos de casualidad no tienen chipaguazú es el que más me gusta ok continuamos por acá tenemos a croacia y croacia sólo tiene venta de libros revistas un par de postrecitos y nada más por acá como una vestimenta y pasamos al frente colectividad árabe más austral del mundo esta era su comida principal chawarma pero se terminó entonces lo consumen rapidito y por acá tenemos escocia escocia tienen puros postrecitos también postrecitos postrecitos torta de miel y whisky y él no lo alcanza a leer bien pero si es más tipo postrecitos en escocia todo es dulce verdad muy dulceras mucho whisky entonces le meten a las tortas el whisky obviamente porque gracias por la información a ver por acá la tenemos brasil bravo que comen en brasil bueno también muchos postrecitos bueno que tenemos en españa sangría limonada callos a la madrigueña bueno una tarta empanada gallega de dice seguimos montenegro se sabían que existía un país que se llama montenegro pues yo no recién lo descubrí acá hay cosas típicas de ahí el instrumento vestimenta libros revistas el país esto está frente a montenegro y montenegro me tocó google lo para poder saber dónde era están algunas imágenes de montenegro bastante lindas llamativas por acá tenemos otra que ni idea ahora euskadi esto lo vi por ahí en el mapa como cerca de españa hola qué tal dónde queda este país país vasco eso es en el idioma de desde ahí y ese nombre se ha escrito en eus que busquera es un símbolo de la suerte del país vasco y por último tenemos por acá a venezuela nuestro país vecino que se venezuela lejos pero no ausentes cosas típicas de venezuela el 4 de anero y el salto ángel que algún día voy a ir hijo de pucha bueno y acá en venezuela nos vamos a tomar una rica chicha esta chicha es muy particular porque está hecha con vídeos es bastante curioso pero sabe muy rica que ya la había probado por allá en ecuador me encantó por eso quiero venir a probarla nuevamente bueno primero le echa leche condensada o qué cosa es eso no sí leche condensada ok estoy bien en lo cierto que esto se hace de fideos de espaguetis de espaguetis tal cual lo cocinan primero y se hierve hasta que pasa de cocción y cuando se pasa de cocción esperamos que se enfríe y lo licuamos con leche licuado y así es como queda la bebida y es una bebida fría y rica pero mientras escuchamos música escocesa por ahí al fondo está muy buena la típica gaita la famosa gaita escocesa ahora lleva canela de canela que rico se le da un toque espectacular ponemos un topping de chocolate de hecho con esta nuevamente excelente eso se ve exquisito ahí está punto final vamos a probar ahí tiene mi hermano muchas gracias a vos que disfrutes gracias gracias bueno ahora sí vamos a pillar ese show de gaita a ver qué tal una chicha hecha de espaguetis bueno esto particularmente me encanta a mí su sonido es hipnótico la chicha hecha de espaguetis bueno esto es un poco más ¡Esta! ¡Esta! ¡Poof! 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 ¿Y qué tal la vestimenta? ¡Poof! 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 ¡Poof!